Este programa es un programa que consta de actividades culturales y deportivas para los chicos de escuelas secundarias que no hayan podido, lamentablemente este año, por sus características, realizar actividades. Así que bueno, es un placer para mí poder presentar este programa y poder coordinarlo. La verdad que debemos decir que en tanta pandemia que estamos atravesando, la verdad que hoy es un día de una muy buena noticia. Hablaba recién con Duilio y me decía, hoy es el día del regreso de las actividades desde el Ministerio de Educación, que no es una cuestión menor, que ha estado trabajando intensamente durante toda la pandemia y que hoy vuelve a tener una actividad presencial. Realmente es un orgullo este programa que llega de manera coordinada desde Nación, provincia y municipio, trabajando de manera articulada para poder llegar a ofrecer distintas actividades cumpliendo con todos los protocolos más estrictos para ofrecer a los jóvenes la posibilidad de que se sumen a las distintas propuestas deportivas y culturales en este caso. Ojalá que sean muchos los que se animen, los que empiecen con las actividades. Las inscripciones van a permanecer abiertas a lo largo de todo el mes de enero, tanto para lo que es la actividad aquí en el Centro Cultural como en la playa, con las distintas actividades deportivas. Así que una muy buena noticia y ojalá que se aproveche este esfuerzo compartido entre municipio, provincia y nación. Muchas gracias a todos y los invitamos a que se acerquen, a que se inscriban y a que desarrollen las distintas actividades. La verdad que es una alegría enorme, después de todo el difícil año que hemos atravesado, que ha pasado educación, en esto el cuerpo docente, las familias y los alumnos poder estar presentando estas propuestas de actividades recreativas, como dijeron, lúdicas, artísticas para los jóvenes y en este posible de a poco el poder volver, el poder reivincularse. Así que, bueno, agradecida. Un poco contar las actividades y las propuestas que tenemos en Río Colorado. Está canotaje, está radio, danzas folclóricas, ajedrez, percusión y artes plásticas. Así que, bueno, continúan abiertas las inscripciones. Se pueden acercar tanto acá al Centro Cultural durante la mañana y en el Consejo Local de Educación también se pueden inscribir. Simplemente traerles el saludo de la señora Ministra de Educación y Derechos Humanos. Expresarle la gran satisfacción de estar presente en este inicio del programa Puentes en Río Colorado, que con esta tan buena convocatoria demuestra el trabajo comprometido por fortalecer las trayectorias educativas. Y, bueno, ahí es el objetivo que tenemos para este 2021, es recuperar las trayectorias de aquellos estudiantes que se han desvinculado o que se ha debilitado su vínculo con la escolarización. Así que los felicito por esta muy buena convocatoria y desearles lo mejor para este año en el marco de este trabajo mancomunado entre la Nación, la provincia y el municipio de Río Colorado. ¡Gracias!